Con valor, estudio y trabajo, marchemos a enfrentar un desafío. La patria en nosotros confía, marchemos con brillo y decisión. Ciencia y humanismo por idinales, siempre caminando por la historia. Sabiendo ser dignos y leales, sabia sangre de nuestra nación. San Ignacio, símbolo y obra, comunidad de espíritu. Puente del saber buscado, hundiendo pueblo y escuela. San Ignacio, tu saber engrandece, vemos mañana en libertad. Permanente sacrificio de todos, legado de fe y dignidad. San Ignacio, símbolo y obra, comunidad de espíritu. San Ignacio, símbolo y obra, comunidad de espíritu. San Ignacio, símbolo y obra, comunidad de espíritu.